Mesamico, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Qué está pasando con la gente de la Estiva? Bueno, hay decretado un paro a nivel nacional por problemas que están ocurriendo en Entre Ríos, en los puertos de Vicui y Concesión del Uruguay. ¿Qué pasa allí? Y bueno, allá hay una empresa que opera en esos puertos que no reconoce la representación premial del SUPA, de los explodores portuarios, y están trabajando como en el siglo pasado, ¿no es cierto? Sin convenio, ganan, no le alcanzan ni para comer, no le dan equipo de trabajo, o sea, una cosa inaudita en estos tiempos, ¿no? Sí, claro, bueno, no tan inaudita, ¿no? Estamos viendo lo que es Formosa, por ejemplo, qué sé yo, a lo mejor Argentina es un poco más de eso y durante mucho tiempo no lo veíamos, ¿no? Yo me vengo preguntando si más adelante en el tiempo, ¿no? 4, 5, 6 años, miraremos para atrás este momento que es presente y nos diremos, bueno, qué bueno que estuvo, que permitió sacar toda esa Argentina oculta a la vista, ¿no? Bueno, los trabajadores siempre vivimos en la Argentina real. Los que viven en una Argentina que se cree de otra manera no somos nosotros. Siempre a los trabajadores vivimos la realidad porque la persona que trabaja tiene que levantarse todos los días y pelearla, ¿no es cierto? Por eso que estamos acostumbrados y no nos extraña que las empresas con mucho poder hagan, quieran hacer lo que quieran con los trabajadores y en la Argentina siempre pasó eso. Está bien, pero ahora hay un punto concreto en este momento en esos puertos. ¿Cómo es que se da eso? ¿Eso es una progresión de lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que efectivamente pasa? Lo que pasa es que son puertos chicos con poco poder o fuerza gremial, entonces las empresas se abusan de eso y toman el puerto para sí, para hacer su negocio y manejarlo como tiene ellos. Ahora PEPA es la federación que nuclea todos los puertos a nivel nacional, se empezó a organizar y empezó a trabajar en los puertos que más se necesitan. Lamentablemente lo que está pasando ahí en el Paraná también pasó en el sur, en Caleta Paula, en los puertos chicos donde no hay por mucho tiempo, no hubo organización gremial representativa con presencia para poder defender el sector de nuestros trabajadores que son investigadores y las empresas siempre manejaron todo. Hoy se está tratando de revertir la situación, pero a veces se hace complicado porque usted dijo una cosa, en este país hay cosas que son viejas y la cosa vieja es que el patrón se acostumbra a mandar y no le importa nada y no obedece leyes y encima está amparado por la justicia, no quiero más grado. Bueno, tenemos un poco de todo, digamos, también estaba mirando todavía hoy esta situación de esta láctea sitiada por el gremio de Atilra o las situaciones que provocan los camioneros, todos tenemos, me parece, que de cada lugar buscar el equilibrio de lo que estamos pidiendo. Obviamente no se puede tolerar que la gente no trabaje en condiciones dignas, que no tenga el equipo que corresponde, que no reciba un salario acorde a la tarea que lleva adelante y después está, bueno, la otra cuestión. Ustedes mismos ahí en el puerto han sufrido violencia por parte de otros sectores que en alguna época, no hace muchos años, imponían condiciones y mantuvieron este puerto cerrado creo que 148 días, ¿no? No, tal cual, tal cual. Acá, por eso que hay que hacerse también a veces autocrítica y hay que jugar con la verdad sobre la mesa y hay que tener la conciencia tranquila para poder luchar por lo que le corresponde a uno. Usted tiene razón, en Argentina se va de un lado al otro con una facilidad que espanta, pero bueno, son momentos que hay que saberlo sobrellevar y tiene que privar la coherencia. Acá hay que ser coherente porque para arreglar estos conflictos uno no se puede ir para el otro lado porque siempre que el perjudicado va a ser el más débil, ¿no? Por eso que acá en el conflicto que hay en estos dos puertos se está tratando de arreglar, pero lamentablemente ya se está pasando a mayores porque ya fueron reprimidos, fueron reprimidos familiares. Está muy complicado la situación. Cuando usted dice reprimido, ¿significa que les quitaron el trabajo? ¿Significa que hubo acción policial? ¿Qué pasó? Bueno, primero es que la empresa no quiere reconocer la representación del SUPA sobre los estribadores. Segundo, nunca tuvieron diálogo y bueno, y ahora por las informaciones que estamos teniendo la están reprimiendo. Hay orden de un juez de reprimir y desalojar sin ninguna clase de respuesta. Por eso que estamos tratando que esto llegue a habido del Gobierno Nacional para que tome la intervención del Ministerio del Trabajo como corresponde, ¿no? Porque se están violando todos los derechos habido y por haber en esos dos puertos. Bueno, esperemos que la cosa se acomode. ¿Qué se supone? ¿Debería intervenir el Ministerio del Trabajo de la Nación? Tal cual, tal cual. Porque no es un problema de que se están peleando por a ver quién representa o no. Acá se está desconociendo directamente la representación legal que tiene la personalidad jurídica del SUPA con los estribadores de esos puertos. Claro. Bueno, le agradezco a mis amigos por ilustrarnos sobre esto. ¿Cómo impacta el Mar del Plata? ¿Hasta cuándo va a estar este...? No, nosotros al Mar del Plata, bueno, acompañamos con un paro de 24 horas porque este es un puerto pesquero y el puerto pesquero no puede estar parado por mucho tiempo. Hemos manejado la situación si han descargado los barcos fresqueros, porque los barcos fresqueros hay que descargarlos. Se terminó tipo 6 de la mañana toda la tarea y bueno, y ahora hasta las 0 horas de mañana no vamos a empezar a trabajar. Bien. Vamos a empezar el paro, como es a todo nivel nacional, por 24 horas. Bien. Bueno, gracias, mis amigos, muy amables. No, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de decirle a la gente lo que está ocurriendo a los trabajadores portuarios. Muchas gracias. Muy amable. Carlos Mesamico, del SUPA, bueno.